Hola, ¿cómo están? Soy Richie Tunacola, trainer de Chile y quiero mostrarles en muy poco tiempo algunas técnicas que van a ayudar mucho a que sus mezclas suenen mejor. ¡Vamos! Ok, lo que tenemos acá es un trozo de música con el que quiero que ejemplifiquemos estos conceptos de mezcla. Ahora, estos conceptos son, primero, bajar los niveles para generar overhead, segundo, nivelar los volúmenes y tercero, cortar frecuencias graves. Vamos a ver primero qué tenemos acá, cómo se escucha esto antes de pasar por esos procesos. Ok, tenemos acá un trozo de música en donde aparentemente hay un kick aquí, pero no se escucha tanto. Este es un típico problema en las mezclas, que tengo este kick que debería sonar fuerte, pero no suena. Luego tengo esta otra pista con algunas voces y percusiones, básicamente. Luego tengo esto, que una línea de bajo, que se mezcla con esto, que una línea de sintetizador, que también tiene muchas frecuencias graves. Entonces, en conjunto no se está entendiendo mucho. Por lo tanto, paso uno, seleccionar todas las pistas y bajarles el nivel a todas. ¿Por qué? Porque si yo quiero definir el kick ahora, debería subir el volumen, por ejemplo, que es una opción que normalmente muchos productores al empezar hacen, pero resulta que no tengo espacio para seguir subiendo, porque estoy ya en cero y si le doy más, llego rápidamente a rojo sin lograr definir el kick. Entonces, en vez de hacer un proceso aditivo, voy a hacer un proceso subtractivo, subtractivo. Agarrar todas las pistas y bajarle el nivel desde una, se va a bajar el nivel proporcionalmente de todas. ¿Y cuánto? Bueno, con 12 decibeles hacia abajo. Si estoy marcando casi cero, con 12 decibeles hacia abajo va a estar bastante bien. Nunca tan abajo y nunca tan cerca del cero. 12 es un buen punto para partir, o 10. Y ahora resulta que se va a escuchar todo igual, pero más bajito. Pero no importa, porque luego en el máster yo puedo subir el volumen. Y eventualmente en la fase de mastering todos los volúmenes se van a igualar y va a quedar a un volumen competitivo la mezcla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí va a sonar igual a lo anterior, pero más bajito. Pero ahora sí tengo espacio para poder levantar el kick si quiero. Y eso es lo que estoy tratando de generar espacio. Y ese espacio que está entre el nivel máximo que tengo y el nivel de saturación, o sea, el cero, eso se llama overhead. Estoy generando overhead, que es un espacio para poder colocar mis pistas y sus niveles. Ahora, si necesito kick, le doy al kick con tranquilidad. Ahora tengo acá una pista. La segunda pista tiene una automatización de volumen. Por lo tanto, podría ser problemático porque ahora no está respetando la automatización. Le puedo decir respeta la automatización, back to automation. Pero resulta que ahora está muy fuerte. Lo que puedo hacer es agarrar un utility dentro de los efectos de audio y simplemente bajarle la ganancia, la misma cantidad que le bajé a todas. En este caso, menos 12. Ahora sí, se respeta la automatización de volumen, pero está tan bajo como el resto. El kick lo levanté un poquito porque eso es lo que quería. Y ahora el balance estaba con el kick mucho más arriba, mucho más presente. Paso 2. Nivelar. Ya que nivelé el kick, voy a nivelar el resto de las pistas. ¿Cuál va a ser mi línea de abajo? Me parece que esta. Está absolutamente tapada por esta otra línea de cinta. Por lo tanto, tengo espacio para nivelar esta línea de abajo. La llevo hacia arriba. Y esta otra hacia abajo. Simplemente nivelando ya puedo hacer que las cosas vayan agarrando su lugar. Veamos la percusión ahora. Podría estar un poquito más arriba y como esta tiene automatización de volumen, lo hago desde el último. Paso 3. Muy básico en una mezcla. Cortar frecuencias. En este caso, el corte más común van a ser frecuencias graves. Para eso, en los efectos de audio tengo el EQ8. Y voy a cortar todas las frecuencias que considero innecesarias. En la pista 4, que es esta línea de cinta, que también tiene muchas frecuencias graves. Voy a sacarle frecuencias graves. Porque el bajo, que realmente las usa, me lo va a agradecer mucho. Y eso hace que, al quitarle a uno, se empiece a escuchar mucho mejor el otro. Y con estas tres pequeñas técnicas que son esenciales a toda mezcla, ya va a sonar mucho, mucho mejor. Después vendrán el resto de las fases de mezcla, obviamente, pero con esto avanzo un montón. Y esto lo puedo hacer en la fase de producción. No tengo para qué esperar hasta el final para mezclar. Y es muy importante. Niveles, overhead y corte de frecuencias innecesarias. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos a la próxima.